Esta semana continuarán las lluvias débiles a moderadas en el territorio nacional. Anunciaron los expertos del clima del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Los monitoreos indican la presencia de la onda tropical número 30 que ingresará entre el miércoles y jueves. Tenemos el ingreso de la onda tropical número 30 que se espera entre el miércoles y jueves. Esta onda tropical está bastante desarrollada, se mueve en un ambiente propicio a que siga desarrollándose y por ende genere lluvias débiles a moderadas durante miércoles, jueves y viernes en el territorio nacional. El INETER también monitorea el posible desarrollo de un sistema de baja presión en el país que se podría formar paralelo al movimiento de esta onda. Adicionalmente se está dando la vigilancia y el monitoreo a una probable, a partir de esta onda tropical, una probable sistema de baja presión que se podría estar desarrollando paralelo al movimiento de esta onda. Hasta el momento simplemente es una probabilidad, no existe todavía una certeza de que se forme, pero sí se está dando la vigilancia. Las temperaturas cesarán entre 30 y 33 grados en las regiones del Pacífico y Caribe del país. Y en la zona norte de Nicaragua serán entre 28 y 30 grados. TV Noticias, Margarita Cásquez.